Muchas gracias, nos venimos hasta el Centro Cultural de España y ya voy a saludar a Sebastián Angiolini. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal Nadia? Bienvenida, un gusto recibirles. Contanos de qué es esta muestra, de qué trata. Bueno, estamos en Trepida, escuchando a Parentescos Extraños, esta muestra que reúne el trabajo de nueve artistas de arte contemporáneo de aquí de Uruguay, en la que, bueno, bajo un laboratorio, esta propuesta es interesante porque se sometieron durante unos meses previo a la inauguración las curadoras Lourdes Silva y Pitaluga, se sometieron a los artistas a empezar a tratar sus obras más icónicas, a descompostar, extraer distintas prácticas para poder dar resultado a lo que es hoy este universo que mezcla, bueno, elementos vivos, no vivos, microorganismos y demás. ¿Cómo surgió la idea de esta muestra y además cómo llega acá al Centro Cultural? Bueno, surgió el año pasado, hemos lanzado Azafrán, que es una convocatoria para proyectos de curaduría, en el que, bueno, fue una convocatoria abierta mediante un jurado, tanto con miembros locales e internacionales, que decidieron seleccionar esta propuesta. Esta iniciativa la celebramos porque, bueno, abre un poco la cancha también a artistas locales a poder presentar sus propuestas en el CCE y, bueno, resultado de esa convocatoria, que se presentaron un montón de proyectos, se seleccionó esta. Vamos a repasar los horarios, hasta cuándo va a estar para todos aquellos que quieran visitarla. Bueno, el Centro Cultural está abierto de lunes a sábados, de lunes a viernes de 11 a 19 horas y los sábados de 11 a 17. Menciona que la semana que viene vamos a tener un montón de talleres que tienen que ver con la mediación para poder acercar un poco más al público interesado en el mundo del arte contemporáneo y particularmente con trepida. Así que van a estar estas instancias que van a ser los martes, a partir de las 6 de la tarde, ya se puede inscribir la gente, como siempre, todo de forma gratuita y, bueno, poder tener un acercamiento a este mundo de trepida. Si el que va a venir antes de venir hasta acá te pregunta a vos, ¿qué experiencia se va a llevar? ¿Vos qué le dirías? Bueno, que justamente eso, que lo viva. Que a veces a mí me gusta mucho no leer sobre qué es lo que voy a ver, en este caso esta muestra. Me gusta que el público se encuentre y que después sí, con los textos curatoriales y con las cartelas pueda tener un poco de pensamiento crítico, pero que experimente, que venga a dejarse asombrar, que no pierda la capacidad de asombro. Eso es muy importante. Siempre nos comentas la cantidad de actividades que tienen y aparte siempre destacamos en el programa que el Centro Cultural de España siempre está buscando cosas nuevas para hacer. ¿Qué se viene en los próximos meses? Bueno, de hecho ahora, el 10 de abril, empezamos un ciclo de música, un ciclo con géneros que asiduamente no estaban presentes en el centro porque también tenemos mucha experimentación. Y vamos a tener, por ejemplo, rap. Un ciclo de rap y de trap de mujeres feministas y lo vamos a mezclar con un ciclo de música folclórica. Vamos a hacer ese mix a ver qué es lo que puede surgir. Bueno, la idea es hacerlo en la azotea si el tiempo lo acompaña, pero en caso de que llueva se va a hacer en otros espacios de centro. Vamos a tener en el marco del mes del libro un montón de talleres que tienen que ver con la formación, con textos, con acercamiento al idioma español, talleres con el centro de fotografía que tienen que ver mucho también con la preservación del patrimonio. Un montón de propuestas que no se asustan, está todo en la página web. De nuevo, todo siempre es gratuito. Para quienes no nos conocen, siempre repetimos que el CC estamos en plena Ciudad Vieja, a metros de la Plaza Matriz. Y bueno, es un edificio que inventamos también a que vengan a experimentar porque tenemos el Colabla, la ludoteca, la huerta, un montón de espacios para darle rienda suelta a la creatividad y disfrutar que de eso se trata el Centro Cultural. Muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, Nadia, gracias por acompañarnos. Ahí teníamos a Sebastián contándonos todas las actividades que se van a desarrollar acá en el Centro Cultural de España. Volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Volvemos en un rato con vos.